¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Hay que sacar este tío, el horno. Podemos ir andando. Y vamos, y vamos. A low-post, ¿no? Creo que nos cae más cerca. Andando no, tengo un globo ahí, bro. Vamos, vamos a equiparnos y vamos. A ver, voy a pillar el compo. Cuerpos de semi voy a dejar bien nada más, ¿eh? Posible, voy a dejar dos. Cuerpos de AK afuera, señales de tráfico fuera. ¿Estamos bien? Sí. ¿También está la caja de arriba de la cúpula? Están, mírala. Están las cajas, las cogemos. Pues no sé si podrá aterrizar o probar. ¿La has probado alguna vez o qué? No es que ha probado, es que mira la altura del globo. ¿No sube eso a dormir? Sí, sí, pero quiero chocarlo y le doy a subir. Ahí está. Si lo vamos a quedar aquí, ¿eh? No. Y la liamos, ¿eh? No, no. Coñero. Vamos. ¿Seguro? Seguro, seguro. Es que es lo suyo. Si hago esto, mira cómo sube. Hostia puta. ¿Me bajo un momento y la cojo o qué? Es que, ¿dónde está la bajada? La bajada la tenemos detrás. En el lado contrario, socio. Vamos a... Espérate que ahora gire y te puedes tirar. Bro, que nos quedamos aquí bugueados, ¿eh? ¡No, que de aquí! Bro, ¿en serio? No, no, no. Espérate que se deshinche. Puedes coger las cajas ahora si quieres. Trampilla. ¡Hala! Ya se le vuelve. ¡Prepárate para ir andando! ¿Qué dices? Se ha metido dentro de la pared. ¡No jodas! Se ha metido dentro de la pared, tío. Oye, pero lo ha aparcado, ¿eh? Tiene que ver una hinchada más y si no para abajo. ¿No ves un globo desde ahí arriba? Lo estoy buscando. Lo que veo es gente por todos lados. Así que es mejor. No, ya se ha quedado full atascado, ¿no? ¿Has suelto? Vámonos. Nah, se ha quedado full atascado. Vámonos. ¡Mamá! ¡Madre mía! Mis colegas que me meten acá movidas. ¡Claro, claro! ¡Hala me curvas! ¿A que no eres capaz de...? ¿Eres capaz de subirlo ahí? ¡Capaz soy! ¿Lo dejas ahí? ¡Saca yo globo! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Wow! Yo voy lleno campo, ¿eh? Estoy muerto. ¿Está matado? Sí. ¿Y tú lleva el sacha? Un ruso. No sé si era uno. Nada más que va a disparar uno, ¿eh? Le da tres, tío. Tengo 200 segundos de contacto. Eh, bro. ¿Por qué dispara a través de las cosas el pavo? No sé. Digo que es un ruso, ¿eh? Pues estoy escondido detrás... Vale. Estoy detrás de una cosa y me está disparando. Intenta irte, bro. Es que tú llevas el sacha. No te ha looteado. Ya, dos. ¿Tres? ¡Wow, tío! No se muere. Voy a un tiro. ¿Y si tiro todos los compos y lo intento matar? Inténtalo. Tengo cooldown y no puedo salir del embarcadero. ¿Solo tiene saco en el embarcadero? ¡Vale! Me ha matado. Me ha matado. Los tengo. Creo que no se ha quedado nada. Bueno, te voy a picar mientras ahora. Vale. Lo he sacado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Aborta, aborta! ¡Oh! ¡Oh, compañero! ¡Mamá, te estoy viendo! ¡Sus, vaya, come una mierda! ¡Sus, vaya, come una mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! No, 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 no estoy comiendo una mierda. ¡Me la como yo! ¡Me la como yo! ¡Me la como yo! Pero, pero para ya de ir para allá, madre mía, el globo, la que me ha liado. Voy directo para ello, bro. Voy directo para ello. Mira, directo, directico. 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 La he liado. Compañero, compañero, he salvado el loot. Ya tengo el típico tonto que se hartan la cabeza. Venga, compañero. Tú puedes. Siempre está el tonto ese en todos lados. Esfuérzate, compañero. Venga, esfuérzate. Que hoy te sale bien la cosa. Venga. Dios. Toma. ¿Tienes para guardar un alijo? Sí. Pues guárdalo, ¿no? Dios. Es la casa que yo te digo. Pues sos Banconaca, entonces. Ya te digo. Esos son las que yo te decía. Está muy cerca nuestra, eh, bro. Mira, mira, mira cómo le dan. Y le hacen counter, ¿lo ves? Dos bajando la montañita. Pues nosotros detrás. Compañero. Está bien. Sí, sí. Han subido. Han petado por arriba. Sí. ¿Vas tú corriendo? Sí, ¿hay escaleras de mano? No, baja. Esos Banconaca, eh. Eso tienen escalera por algo por detrás. No me creo que hayan subido así. Están campeando, ¿los ves? No. Hay gente por fuera de la casa campeándola. Sí, 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 sí. Los veo, los veo. Vamos a matar, ¿qué te he dicho? ¿Ar del fondo a la derecha? Sí. ¡Eh, subí el techo, flaca! No me ha visto, eh. Tío, que no te veo, no te veo. Va full, tío. Le está disparando a otro. Le damos. Espera, a ver si se tira o algo looteando. Pues es que se ha entrado. ¿Lo has visto, no? No, ¿el qué? Está disparando un tío ahí. ¿Lo metemos? Hay que meterle o nos comen por atrás a nosotros. Espera, tú por la derecha y por la izquierda, va. Vale. Tío le da tres. Saca de Wander. Sí. ¿Me cubres? Un tío muerto aquí atrás. Vale. ¿Me cubres tú la subida? Estoy recargando. ¿Eh? ¿Me cubres? Estoy cubriendo. Si me piquea me lo dice. Ok. ¿Tiene subida? Sí. Estoy subiendo. Le he dado un tiro. Está piqueado. Está metido para adentro. Falta para construir aquí. Esto es para venir de casa. De una condivilla y escalera. Pero claro, se van a encerrar. ¿Qué hago? ¿Me vengo con una escalera? Como tú quieras. ¿Y una divina? Venimos. Me espero yo campeando. Sí. ¡Ah! ¿Han muerto? Sí. Y yo también. Y yo también. Madre mía, qué malos, tío. ¡Uh! Bro, aquí hay un medio suelo muy extraño, ¿eh? Viene uno por ahí naques corriendo. Yo voy a subir de una, ¿eh? Tú ves. Hay un traje de rato. Por fuera de la casa apuntándonos. Esto lo han petado ya, creo, ¿eh? Cajas. Guau, cuántos hornos, bro. Dios, cuántos hornos. No han llegado, no han llegado al ese, ¿eh? No han llegado. Pero los hornos se ve que llenos de azufre. Bro, los hornos llenos de azufre. Sí, tengo azufre. Pero se le han llevado. Se ve que tanto hornos quemando azufre. Pues se van a volver, ¿eh? Hay gente por fuera, ¿eh? Con Thompson o con Semi. Bueno. Te estaban apuntando cuando han subido. Vale. Este eres tú, ¿no? Sí. Aquí está. Escúchame, bro. ¡Eh! ¡Otro, otro, otro! ¡Arriba izquierda! Se me va a tirar. Justo encima mía. Allí enfrente mía. Enfrente. Ok, ok. ¿Tienes Thompson? Sí. Me va a matar si le piqueo, ¿eh? No le pique. Deja que pique él. Son los que nos han matado. Sí. Se me va a tirar disparando. Lo he visto ahí. ¡Uh! Por acá. ¡Uh! Ya tengo. ¡Uh! 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 ¡Sí, sí, sí! Dame bala, dame bala. ¿De qué? ¿De acá? No, no, no. De Thompson, de Thompson. ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Gira, bro! ¡Vamos! ¡Gira! ¡Uy! Y nos vamos a ir del tir y hacer un túnel, ¿eh? Ahora tengo en casa la roja. Vamos a hacer un trencillo. A ver si llegamos a casa con un mini. Nos sacamos la roja y nos vamos a la Petro. ¿Cómo se ha escuchado la Navaja, loco? ¡Cuidado con la Divi! ¡Cuidado con la Divi! ¡Vuelve al túnel, tío! ¡Vuelve al túnel, tío! ¡Dos! ¡Uno, dos! ¡Se tiran para abajo, eh! Vale, vale. Tienes vincan tú, ¿eh? Para tirársela. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! Nah, estos ya han bajado, bro. ¡Vamos a tirarnos! ¡Cógete la ropa y vamos a tirarnos por aquí! ¡Oh, oh! ¡Me mato! ¡Me mato, Jaime! ¡Me mato! ¡No, no, no, no! ¡Ahora he caído bien! ¡No te crees! ¡Vamos a curarnos! ¡Muchas gracias por los 10 pies! ¡Me ha matado, tío! ¡Muerto! ¡Madre! ¡Tengo! ¡Me ha matado! ¡Se ha muerto! ¿Sabes qué? Es que ahora me vienen por detrás los otros. ¿Qué hago? ¿Voy detrás de eso para allá? Sí. ¡Cógete una Python! Mi opinión es... Vale, me vienen dos. Me ha metido los dos. Vale, yo estoy bajando ya. Vale, escucho a alguien más. Sí. ¿Eres el que baja? Yo estoy bajando en silencio ahora mismo. Pues acabo de escuchar a alguien. ¿Tarta? Sí. ¿Me he escuchado a moverte todo? Sí, he escuchado a chapita. Las chapas de última, así he sido yo. Vale, pues dime cuando aparezcas por la esquina. Yo voy a salir por la puerta ahora. Vale. Dime si va a salir por una esquina. ¡Ay! ¡Que te marelo! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! Pavo sigue ahí, ¿no? No sé, no sé. ¿Se ha ido corriendo o no sé? Se ha tenido que ir corriendo porque... Yo lo dejé... Pero a ti no te ha looteado nada. Cero. Vale. Pues a 20 de vida. Pues si te puedes pillar el MP5, con eso no te toca. Te lo dejaste a 20 de vida. Sí. 24. ¿Me encontraste al otro muerto o no? Sí, estaba detrás de un... Detrás de esa paella este. Pues deberíamos de guardar armas. Vamos, vamos. Aquí hay más ropa, bro. Mira, mira donde hay un semi. Ah, vale, vale. ¿Por qué llega el tío arrastrándose hasta allí? Encima del sillón. Vale, a boca, mierda. Aquí, aquí. Guante. Este sí. Me llevo el hasi. ¿Y este? Me cago el vaso. Vale, pues tiro venda. Ya está. Llevas todo, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. So if you love me, let me hear you say my name, my name. If you love me, let me hear you, babe. All right. I just wanna fall into your arms. Come on and fall in love with me. I just wanna fall in love with me. Right. I just wanna fall in love with me. Gracias.